El señor Sapo, Sapo, Sapo Que nadaba por el río, río, río Con su sonaje verde, verde, verde Cuasta mucho frío, frío, frío El señor Sapa, Sapa, Sapa Que nadaba por el río, río, río Que nadaba por el río, río Que nadaba por el río, río, río Que nadaba por el río, río Que nadaba por el río, 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 río El amigo mío, 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 era profesor, frío, era el señor, que estaba por él, con su parte, estaba mucho, la señora Sapa, 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 que me va contando, tanto, tanto, que el amigo mío, 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 era profesor, Sapa, era el señor, que estaba por él, con su parte, estaba mucho. La señora, que me va contando, tanto, tanto, que el amigo mío, 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 era profesor, contando, era el señor, que estaba por él, con su parte, estaba mucho, la señora, que me va, que el amigo mío, 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 era profesor, Era el señor, que nadaba por él, con su parte, pasaba mucho, la señora, que me va, que el amigo mío, era profesor, Era el señor, que nadaba por él, con su parte, pasaba mucho, la señora, que me va, que el amigo mío, era, ahora todo, era el señor, Sapa, 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 contaba por el río, 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 con su parte, verde, 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 Estaba mucho, frío, 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 la señora, Sapa, 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 que me va contando, tanto, tanto, que el amigo mío, 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 era profesor. ¡Gracias! ¡Gracias!